la boca. Carmen, lo tenemos en vivo. No, me está jodiendo. ¡No! ¡Qué bueno, mi amor! ¡Buenos días! ¡El polvo más fuerte, por favor! Ay, mira, me dio un saludo. Hola, Vanessa, la persona más hermosa de este mundo, mi amor, hasta Argentina bella. ¡Oh! ¿Cómo te dicen? Te dicen Dani, ¿puedo decirte Dani? Claro que sí, mi Carmen, usted llame como quiera, mi amor. Buenos días, ¿cómo estás? Lo tenemos en vivo, gracias a la producción. Me emociona. ¡Ay, me muero de amor! Estás en México. En México, en México. Muchas gracias por invitarme a todos a su programa matutino. Por aquí estamos dos horas antes y me avisaron ahorita y fue como, ya, muévete, vámonos. ¡Estamos en vivo! ¡Qué lindo que sos! ¿Cómo se te ocurrió empezar a filmarte y dar esas ganas de volver a vivir y de levantarse con ganas, con esa sonrisa tuya? Pues mira que yo ya llevaba aproximadamente unos siete años en la actuación. Te platico un poquito acá del personaje, todo como entra. Yo acá como muy amante de la telenovela colombiana y acá... ¿Tú eres actor? Sí, yo conozco tu vida. Oye, desde la Beti la Fea, ¿no? Entonces, yo empiezo con el tema de los acentos y ahora en pandemia, pues empezamos, ¿no? Los que hacíamos teatro, pues nos guardamos en casa y teníamos la necesidad de llevar, pues, todo este arte a algún lado y gracias a las redes sociales, pues aparecieron redes como TikTok, Instagram, bueno, la parte de Reels. Y pues aquí de repente se me ocurre todos los días dar un mensaje positivo y le pregunto a la gente con qué acento le gustaría, si le gustaría con acento argentino, si le gustaría con acento colombiano, con acento de Monterrey. ¿Cómo hablan los argentinos? ¿Los argentinos cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Mirá, los argentinos son una cosa bárbara que cuando llegan a mí, cuando llegan a toda la gente loca, se quedan bárbaros. Él es Daniel Varona. ¿Está bien como digo tu apellido? ¿Varona? Daniel Varona. Daniel Varona. Es un actor muy, 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 muy conocido. TikToker hoy. Y acá con TikTok te digo, porque yo estoy enferma con TikTok, yo te descubro en TikTok y vengo acá y le digo a mi productora, Eugenia, por favor, ponémelo todas las mañanas porque este hombre me da alegría, me da ganas de hacer el programa, me da, y le pasa a todas mis amigas ni hablar. Te agarramos, no te dejamos ni los huesitos, mirá. Oye, es que qué rico, qué rico iniciar las mañanas con un mensaje positivo, un mensaje que te recarga, que venga de quien venga, que venga, ahora sí, quien sea de cualquier parte del mundo, pero que te dejen un mensaje lindo a estas horas de la mañana cuando amaneces con el humor todavía pesado del día anterior, está rico, ¿no? Está rico, sí. Cuéntame un poquitito, ¿estás trabajando como actor o solo haces TikTok, haces otras cosas? En este momento la actuación, digamos que estamos en proceso de agarrar el próximo personaje, seguimos haciendo casting, ahorita con las maravillas de la distancia con la pandemia, pues nos han permitido hacerse el tape y estar mandando casting, he castigado para algunas series de Netflix y dándole muchísimo a las redes sociales, explotando que no vivo en la ciudad capital del país, no vivo en la ciudad de México, en estos momentos estoy en el Caribe, al sur, viviendo la vida caribeña de la playa. Ay, Cancún, estás en Cancún, Cancún, Cancún. El color turquesa, con una maravilla de mar, que qué les digo, una cosa. A ver, a ver, algo, vos miraste a la ventana y se ve el mar con tanto que me vas a mostrar el mar. Me los voy a traer, no les voy a mostrar el mar en estos momentos, pero les voy a mostrar el escudo. Ojo con lo que vas a mostrar, que estamos a las 10 y media de la mañana. Donde todas las mañanas. Después me lo mostras en el camarín, cuando voy al camarín. Este es el lugar donde todas las mañanas grabo los buenos días. Ay, bueno. Qué lindo lugar. Qué lugar. Viví solo, tenés novia. Ella es Stefi, ella es Stefi, que te está hablando. Aquí estamos casados, Stefi, estamos recién casados, recién hermosamente comprometidos con mi esposo, Mauricio. Bien, Mauricio se llama, yo sabía que estaba recién casado. Sí, 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 nos casamos recién, ahora el 27 de noviembre, y qué te cuento, felices, la verdad es que a pesar de estar con todo el tema de la preparación de la boda y así, no perdimos su oportunidad de seguir con nuestras redes sociales, él también por su parte. Ahí está, ahí vimos la foto, ¿no? Perdón, ahí atrás tuyo, está la foto del casamiento. Cuando se casaron, otra, mira, otra, mira. Ay, qué lindo es todo lo que le pediste. No es la foto del casamiento como tal, pero pues es una de tantas. Es muy lindo él también. Aquí lo tienen. ¿Cuántas meses el oso, es celoso tu esposo? Para nada, para nada. ¿Te deja decir esas cosas maravillosas que le decís a las chicas y a los chicos todas las mañanas? Vivo con una folla de persona todos los días, ¿qué les digo? Ahora sí que es uno de los motivos principales porque esos videos salgan y que tengan la sonrisota, mi amor, y que ustedes se los pidan todas las mañanas. Y él también es actor. ¿A qué se dedica tu marido, Mauricio? Él es arquitecto, resuena un montón aquí en el sur de México porque ha construido uno de los restaurantes, pues ahora sí que más buenos para cuando llegas aquí al sureste y quieres aventarte la fiesta en Tulum, aquí en Cancún. ¡Guau! Entonces, él haciéndose carrera como por el área restaurantera, le encanta la actuación. Nos pudimos haber conocido incluso en la Escuela de Actuación en la Ciudad de México hace siete años. ¡Ah, siete años, ya bastante! Sí, hace siete años nos pudimos haber conocido por allá, que él también quería, pero pues al final por cosas del destino le dio más. Cuéntame cómo está México en este momento, cómo anda el tiempo, las tormentas y esas cosas. ¿Cómo va? Pues mira, mucha lluvia, se ha escuchado mucho como en todo el país muchísima lluvia y aquí al sureste te puedo decir que toda la madrugada estuvo lloviendo y vamos a tener chubascos con sisos. Chubascos, me encanta, como dices. Oye, y ya en estado del clima, ¿no? Pero muy bien, a pesar de que están las lluvias y todo, hay un clima delicioso y estando aquí en una zona tan caliente como es Cancún, pues qué te digo, se agradece muchísimo. Decime, ¿vos naciste en México? Yo nací en México, al sur también, se llama Campeche, la ciudad donde yo soy. Sí, claro. No conozco México, pero lo conozco tanto porque amo a mi Virgen de Guadalupe, mi querida Virgen Morena, a la cual amo tantos milagros me ha concedido. Y tengo en mi brazo a mi Frida Kahlo tatuada, por supuesto. Amo a Frida. No veo la hora de ir. Cuando vaya a México nos vamos a ver. Tomaremos algo. Oye, Carmen, pero si usted va a estar invitadísima aquí a mi hamaca, mi amor, a dar los buenos días juntos. Usted no está aquí a mi lado porque no quiere, mi amor. Vamos a hacer mañanísima en México. Bueno, ahora yo te voy a pedir una cosa porque así me la guardo, ya me guardé en mi corazón tu presencia, aunque sea por Zoom no importa, pero estamos contactados, estamos conectados. Quiero que me des esos buenos días con esa sonrisa, pero para todo el equipo de Mañanísima. Ok, pues ahora sí que desde el inicio de John Q, mi amor, buenos días. Como la amanece a toda mi gente de Mañanísima hermosa, mi amor, hasta Argentina. Yo les mando un beso enorme y que el día de hoy todos esos sueños que ustedes llevan en el corazón y en la mente se les cumplan, mi amor. A dejar atrás toda esa queja y esa mala vibra de la vecina, del vecino y a sonreír, mi vida. Que si no venimos a esta vida para ser felices, ¿a qué venimos, mi amor? Y ahora sí, regálemelo a sonrisota. Eso, mi vida. Sí, mi vida es el mejor día de la vida. Yo voy a pedir una cosa para mí, para mí. Decime, Carmen, con esa sonrisa, decime, Carmen, te quiero conocer. Solamente eso, decime. Carmen, la quiero conocer, mi amor. Se derritió. Porque encima no me tuteó y más me calentó. Bueno, perdón. Te quiero, Dani. Sí, sos un lindo hombre. Se ve que de adentro sos lindo. Mandale un beso a tu esposo. Los quiero juntos la próxima vez que charlemos un ratito. Muchas gracias, seguro que sí. Y por supuesto también esta es tu casa. Argentina te va a recibir con los brazos bien abiertos. Te quiero mucho. Que me muero por pisar Argentina. Un beso para todos y que tengan un excelente día. Gracias, gracias, Dani. Qué lindo hombre. Qué pequeño. Chicos, me estoy toda transpirada. ¿Por qué no me contaron? Me morí. Te quedaste en una pava. Pará, pará, que se me transpiró la nuca. ¿Qué es esa? Toda la onda. Cómo me gusta ser chico. Porque, ¿sabés qué? Yo sabía que estaba casado con... No, yo conmigo. Que ni así tan. Gracias.